Este round va a ser un minuto de vuelta Un minuto de vuelta, empieza Sekund Un minuto Libreta Se lo damos en 3, 2, 1 El Splash y los viene impactar Yo la Liga de Justicia Negro soy el Superman Así es que se encuentra Porque si te lo pongo acá El Splash o Superman Soy su jefe en el freestyle Y es lo que lo clavo, es el mislavo Y es que simplemente yo lo acabo Tiro magia, tiro tarros, impacto Soy un mago, hago al lago La bestia del lago, mira como es que lo hago Lo dejo enterrado como a Petrus En el barrio, acabado con la cabeza Mirando hacia abajo Y es que simplemente en esto es que lo hago Un 4x4 es lo que te ocasiona Un 4x4, ya estoy en mi troca Y es que simplemente en esto es que yo lo hago No puedes conmigo, si derribas es que hablamos Es que tú no sabes ni siquiera del diccionario Yo le hago como al nombre Somos raza y barrio Y es que es como en esto yo lo hago, man Tú no sabes ni siquiera de R.A.P. Y es que simplemente en esto no hay belleza La M en la cabeza Le diremos vejeza Y es que es el club que le gana bien más, manito Pero entonces tú, pero en su final va a ser más, va a ser más Dice que soy club, es verdad, por lo trágico A mí me conocen como club, porque les gano bien rápido No tiene ni fe, no tiene aguanta, no tiene ni flow Este es el banda, este nivel que traigo Siempre te me encanta, no vas a llorar Porque se me espanta Porque el secut en el gimnasio no aguanta Porque está en la trota Pero trae un chingo de llanta Por eso ha agafado Y mi flow es el más pesado De tu fondado Por eso mi hermano guacha lo que te he dado Es el secut Que ahora viene de morado Se puso bien pilas tarde El secut está de morado Le gano corriendo hasta descanso El secut está morado Parece un 9 de marzo Sí, 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 por eso fluyo Le hace sonora a su nombre Pero no le hace sonora al tuyo Yo represento a los niños A todo mi barrio Porque sé lo que es tener lealtad Y sé que es necesario Sí, 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 yo pasé hambre También una puta adicción Pero mientras mi mamá me quiera No necesito esto para ser un campeón ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¿Cómo vieron o qué? No, espérense No, espérense, todavía no te opinamos Falta un round ¿Cómo vieron a los muchachos? ¿Se están reclando, ah? Pero aquí van de quiste Todavía no sabemos si es réplica Cuatro por cuatro libres Empieza a hablar Es una bendición de ti Y pinta a los vecinos de arriba ¡Vecinos de arriba! ¡Vénganse! Está haciendo todo No quieren venir Aquí hay bebida ¡Gratis! ¡Aquí hay los gratis! También por si quieren Y todavía no llegan ¡Aquí hay los gratis! Último round Empieza a flash Vibre Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro libre Cuatro por cuatro Cuatro vueltas Cuatro vueltas Se los damos en Tres, dos, uno Black Ya ven, esto se sube Mi nivel sí se expande El cuyo es pequeño O el mío es muy grande No hablo de eso Pero huevo que te sube Si te va a dejar la escalera Que no te baje de tu nube Pero ten cuidado Esto es diferente Cada vez que vengo Se comprende hasta el ambiente Yo veo de cultura Generalmente Como tú Las escaleras Del camino de la serpiente Las pendejadas Eso es verdad Pero bueno mi hermano Yo sí te vengo a ganar El bato dice Que lo que rima es cultura Y yo con mi pincel Lo que limo es cultura Escultura Es lo que me habla Yo como italiano Puro pico y pala Que no el ajo no era mi nombre Dice este Bueno yo sí soy diferente Se trabó Pero más o menos es bueno Y les voy a decir la verdad No es de los mejores del terreno Pico y pala Eso no es muy bueno Si tú eres un adicto Tú eres un pica hielo Un pica hielo Ni que fueran los de tu colonia Para andar asaltando Los que trabajan 24 horas Que no le hago rindo Mi culto Yo no rapeé Usando insultos De drogas necesarios De gente que está robando Te sientes un comisario Piensas que no daría lo necesario Hacerte el malandro En un evento Que se llama Reforma Barrios Reforma Barrios En mi barrio En el Reforma Jugando incluso Fútbol con la pelota Pero bueno Tú que me vas a hablar Habla a tu barrio Que no conoces Tú eres de la paz Soy de la paz Y eso es mejor Pero gracias a Tijuana Me he sentido un campeón Y no hables mierda De un balón Que eso bastante Ha sacado gente En una adicción Que no lo acabas de ver Incluso me sacó a mí Por eso estoy acá A mí es que Me ha sacado una adicción Que me saco de la burles Les enseño de adicción ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Ahora sí ¿Qué ganas? ¡Réptica! ¡Ah, qué caray! A ver Va a ser con las manitas Porque pues es la final, ¿no? ¡Réptica! A ver ¿Te puedes poner aquí de arriba Para yo ver mejor acá? ¡Eh! Tienes que dar tu mano Va para que le voy a dar Si haces eso Quiere decir que se empate Si quieren que se empate Hagan tachitas Pero Ok, vámonos A los tres de cinco Cuatro Tres Dos Uno Se salieron con la suya ¡Réptica! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mañen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piesa Secu! ¡Esta es la última réplica Y sale campeón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale Secu! ¡Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo! Yo soy Secu, Flash es de la Baja Sur Y eso sí que me suena ostentoso Tus rimas son preparadas en tu libreta, tonto Es que es de la Baja ¡El brazo poderoso! ¡Ja, ja! ¡El brazo poderoso, Juan Tijuana! Lo sabes tú y también todos lo saben todas tus panas Dijo el anterior que el vato me dio dicción Yo estoy lavando los trastes O sea, le di acción ¡Ey! ¡No, pero! ¡Qué desante! No lo lavó bien Es que de acción le faltó enlace Así es que ten cuidado y tú erras Eres de Tijuana Entonces es porque Paso a la frontera Paso a la frontera Para poder conocer Para conocer el mundo ¿A poco eso no está bien? ¡Yeah! De morado es un jabón asqueroso Vienes de morado Y no le da fabuloso ¡No le doy fabuloso! Eso me honra Y tú pones mucho ¿Queras que usa el foca? ¿Y eso qué? Ni sin nieve Usa mucho floca Y este enano Es el Blancanieves Soy el Blancanieves Tengo una nieve blanca Que te arranca toda la piel Que te doy freestyle Y si te estanca Hermanito Estás acabado Por cómo te lo di En freestyle Y cómo he pegado Última vuelta ¿Eso es lo que él dice? Yo lo tengo pegado La apodamos sticker Así es que ten cuidado Que en el conmigo se dice Es un chocolate Me lo comí como snickers Última Soy conocido en verdad Sé que no me conocen Pero he ido a una nacional Y que me diga de sticker es verdad ¿No entendieron? Es que estoy en todas las conversaciones Del WhatsApp Tiempo 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 Ahora sí ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? Un aplauso Esta fue la final Ya querían que se acabara Por eso aplauden Con las manitas Con las manitas Ahorita se habrá pegado Un tiro Los de monta Porque hay dos ¿Cómo la ven? ¿Ahora qué? ¿Sí? ¿Cómo la vas? Es bueno Es bueno Y ahí se ve ¿Qué es bueno? ¿Sí? ¿Sí? Ok Con las manitas Por favor Tres Dos Uno Se la lleva Flash Un aplauso para sentir Bueno Bueno Eso nos despedimos Muchas gracias por el espacio Que nos dieron Llévense su basurita Hay que tomarle una botita Que se quiera genera ¿Qué lado es la camineta? En todos lados Hay una máquina Que se llama Batalla de Tisca